Saludos mi gente, ya lo saben, este viernes nos vemos en Club Palenque, Ladies, Head Freed, hasta las 10, hasta las 10, las damas gratis, no se lo pierdan, DJ Casanova, DJ Gings, Paul, Sonido Magia, Twist y toda la banda sonidera, recuérdanos, comparte nuestros videos y gracias por tu apoyo, te queremos, DJ Caluda, what's up?